Música Fuego, manténlo prendido, fuego, nada lo quiso apagar Fuego, manténlo prendido, fuego, lo que le quiso atrapar La barra no está buscando, dice que lo quiere llevar Porque el amor es loco, fumándote la cabeza Por eso no te apagas y no te dejes atrapar Fuego, manténlo prendido, fuego, no lo quiso apagar Fuego, manténlo prendido, fuego, no te dejes atrapar Fuego, manténlo prendido, fuego, no lo quiso apagar 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 La barra no está buscando, dice que lo quiere llevar Porque el amor es loco, fumándote la cabeza Por eso no te dejes atrapar Atrapar, atrapar Fuego, manténlo prendido, fuego, no lo quiso apagar Fuego, manténlo prendido, fuego, no te dejes atrapar Fuego, manténlo prendido, fuego, no lo quiso apagar Fuego, manténlo prendido, fuego, no te dejes atrapar